¡Continuamos en Me lo dijo Adela! ¡No, te voy a gritar, Jerry! ¡Va a ser el primer grito que te den, Jerry! ¡No, hoy que estamos así! Este, ¿qué? ¿Le aplaudimos antes o después de que...? ¿Tú qué? ¿Entrevistamos así como de...? ¡¿Cómo?! ¡Un joven cantante! ¡Gracias! Además, te traía muy divertidos de deportes ahorita para la segunda, ¿vas a ver? ¡Ah, todavía hay más! Y aparte ahorita es el momento de ir y metiendo la sección de deportes. ¡Es que de veras! ¿Tú no has metido a la diputada esa? ¡No, a la del meneo de la ballena! ¡A la del meneo de la ballena! ¡Ahorita, ahorita! ¡Ok! ¡Jimmy! ¡Ahí les va! ¡Viene! Ayer estábamos platicando de que me traje a la guitarra. Me la traje, pero aparte les compuse una canción. ¡No! En exclusiva para Melodijo Adela, dice así. ¡Grábale, Junior! Todas las mañanas me levanto a trabajar, lleno de lagañas a quien puedo engañar, pero no me importa porque yo sé que al final voy a brillar, voy a brillar. El día siempre empieza con algo bien macabrón, para dar puntadas, Maca tiene un pinchedón. Luego el de los gadgets va tomando posición, a ver con qué juguete nos sorprende este cabrón. Va a brillar, va a brillar, y va a brillar, y va a brillar. Soñado por las chicas va llegando casarín, a declamar su podcast que no sé si tiene fin. Por fin él se levanta, y lo tengo que esquivar, con ese cuerpote. Gracias. Vaya a atropellar, me va a matar, me va a matar. Hay que brillar, hay que brillar. Y ahí está Adela, escuchándonos hablar, con esa sonrisa de blancura singular, siempre tan risueña y con tanta precisión, en este programa tan lleno de información. Y va a brillar. ¡Ay, bravo! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Jimmy! Gracias. ¡Qué bonito cantas! ¿Sí? Y tú muy bien de tus letras. De tus composiciones. De tus composiciones. ¿No decís que ayer me pusieron en jaque así? ¡Ay, no! ¿Te traes la guitarra? Y yo así, puta, ay. Ah, pues yo hablé y le dije a Gisela, mañana no hay invitado, viene el Jimmy a cantar. Y me escribió Gisela anoche, ¿te traes la guitarra? La jefa dice que te la traiga así. ¡Claro, la jefa dice! ¡Ya cuando la jefa dice! ¡La jefa dice! Pues aquí estamos. ¡Buenísimo! Está buena la rolita, ¿va? Hay que grabarla. Está padrísima. Está bien padre. Hay que grabarla, claro. Y ahora Maca Bailán también. Exacto, ya tenemos hasta el video hecho. Pero tienes que hacerte tu fragmentito también. Sí, 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 no sé. Ahí ven que fue atropellado por Casarín. Así es cierto. Pero algo de Jimmy la entrepierna. Por Casarín. Jimmy su entrepierna. Ahí va a meter algo en el... Sí, claro. Es que fue muy rápido también. No, pues... Tú la fuerza es que eres la entrepierna del Jimmy. Ay, Jimmy. No, somos cuatro. ¡Ay! A ver qué día se van por una cerveza. Quiero aclararlo, pero somos cuatro. Hay rumores. Yo creo que el asado nos va a quedar maravilloso. Yo creo que va a quedar muy bien. Ese asado ya me lo estoy saboreando. Va a estar bueno. La verdad. Qué buena canción dicen aquí. Gracias. Son un equipazo, dicen en Facebook. Por si tenían duda que tienen un equipo talentoso. Todos tienen un brillo. Muy bien, Jimmy. Un brillo. Ya tenemos que hacer concurso de talentos aquí en... Me lo dijo Adela. Sí. Bueno, que si es el festival del Día de las Madres. Por Adela. Por Adela. Aquí todo es por Adela. Ahorita va a declamar Casarín. No, ya no. No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Bueno, ¿qué? ¿Cuál? Ahí les va. A ver, ¿qué más les tocó? ¿Cuánto tardaste en escribir esa? Como 10 minutos. ¡Ah! No es cierto, no es cierto. Eso no. No, de hecho, por eso me dormí un poquito tarde. Y luego hoy me levanté muy temprano a ver el documental de J Balvin, que por cierto, está muy bueno. Ahorita platicamos de eso. Está muy bueno. Ah, lo voy a ver hoy. ¿Dónde está? ¿En Netflix o? Está en Prime Video. Ah, lo voy a ver hoy. Y ya tengo el capítulo de Luismi. Ay, vas a dormir bien a gusto. ¡Móchate! Yo que no puedo tomar la siesta. Vas a dormir deliciosa. Bueno, cántanos antes de irnos a un cortecillo. Ok, ahí les va otra. Rápida. Esto también la escribí hace poquito. Ayúdale. Déjalo, ya se detuvo. Sí, ya no le muevas. Por eso así lo puse, ya. Ahí está. Esperen un momento, estamos afinando. Hoy te escribo esta canción Pa' decirte que te quiero Que en todo el mundo entero No he encontrado sensación Parecida a tu fuego Que me quema y que me abraza Se acomoda como casa Se acomoda como casa Y me sobe el corazón Así que baila, pero baila, pero baila, pero baila La razón porque disfruto del momento presente Ven que aquí yo te digo Que tú eres la belleza que tú eres lo primero que me viene a la mente La razón porque disfruto del momento presente Hoy te canto esta canción Yo te veo entre la gente Y tú y tú, pero... Son un cuento de ficción Así que baila, todos, pero baila Pero baila, mi amor Hay que rica sensación Se me aloca el corazón Así que baila, pero baila Pero baila, mi amor Rica sensación Se me aloca el corazón Ya nos fuimos a corte Y ya volvimos ¿Quiénes somos? ¿De dónde vamos? ¿Qué está pasando? Vimos un salto cuántico Qué padre inspirarte Estas bonitas canciones La gente está muy contenta En Whatsapp Esta bandita de millennials Le da una gran chica Mira, mira la cabina Todos están así No, ya Con sus celulares No, no, no Oye, ¿y nunca te han querido firmar En una disquera o algo? Pues tengo cosas grabadas Tengo en Spotify Un sencillo, un EP Pero pues últimamente no he grabado cosas No, tú muy bien el Jimmy, ¿eh? Y esto es como Jimmy Cervantes Sí Próximo sencillo Lo de Melodijo Adel Claro, claro Se ve que Jimmy la toca re suave Y tienes 1,121 oyentes mensuales En este momento Te vas a ir a 10,000 Mínimo 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 Súper bravo Jimmy Qué buen programa Bravo, qué bonito Cantas Jimmy Gracias Jimmy Cervantes ¿Cuántos tiene? En este momento Son 1,121 oyentes mensuales Vamos por los 10,000 Sí Los primeros Mínimo De entrada Enseña Que registres la letra de Vamos a mandar acá Sí, ya Seguro ya la registró Susana Ahorita Niño Los vacunados No necesitas un experto Mira, Nenor Te voy a explicar Exactamente O bueno, si necesitas una experta Te voy a explicar Déjame te diré Cómo funciona esto Ya se puede Si ya estás vacunado Y aquel también O aquella también Disfruten Exacto Y si no está vacunada Hay riesgos Que se deben de correr No No Ay, pero así Bueno, así Que voten por Jorge También Con pura desconocida No Con desconocidos No Que pases el Spotify Del Jimmy Jimmy Sirvent Jimmy Sirvent Tal cual Ponlo, no, Jun Jimmy Sirvent Que tú muy bien El Jimmy Bueno, si quieren Ya se están pasando Que hagamos movimiento Naranja acústico O sea, ya también El desenchufado Desenchufado Está muy chida la canción Que dónde la pueden descargar No, esa no la canto Esa todavía no la grabo Ah, esa no la has grabado Que felicidades al Jimmy Es la hora de las complacencias O qué Jimmy dijo que iba Todas las que escogiéramos Pero fue muy rápido Señora, señora El arte que es amar Dicen aquí A ver Que muy bien el Jimmy No podríamos hacer Los programas así Con ¿Quién pidió el arte que es amar? Aquí también En WhatsApp la pidieron Te lo juro ¿Quién la pidió? Josefa Herrera ¿Es tu tía? ¿Tu tía? ¿Tu tía? ¿Tu mamá? No En WhatsApp también la pidieron A ver, ahí les va Dime por qué Lloras Y cuéntame qué Rompe el corazón Regálame un par De horas Te voy a mostrar El arte que es amar El arte que es amar Pues estamos vivos Escucha el sonido Del pájaro alegre Cantando en su nido Pintando de pluma El sol Ya toma mi mano No llores en vano Corramos desnudos Pinteamos un plano En donde no exista Dolor Preguntas mis sueños Y yo qué te digo No pasa una noche Aunque no sean contigo Ya toma mi mano No llores en vano Tarao Tarao Bueno, es un cachito Bravo Cachito Muy bien Muy bonito el cachito Muy bonito el tocachito Muy bonito Dice Jimmy Sirventa Si está en Spotify Sí, que ya te encontraron Ya te encontraron Ay, se nos fue Ahí estoy Ahí está Ah, míralo Ahí está Viernes, qué melenón Ya ven que los Late Nights Luego tienen a su orquesta en vivo Nosotros tenemos nuestro guitarrista Y músico en vivo Y que compone En el aire las compone Literal En el aire las compone Está muy feliz la gente Y manda y manda corazoncitos Y en radio En Facebook En radio también Dice Bravo Jimmy Por favor Jimmy que cante más Bravo Jimmy Guapo y talentoso Ya se va a poner hasta Celoso casarino O sea Felicidades Perdón que si le puedes cantar al oído Tus canciones Dice Diego Esto ya está haciendo un clásico Ahí dice Sí me emocionó mucho el Jimmy Hasta llorar Sí Ah, qué bonito Poder provocar eso en alguien No, que qué bonita sorpresa Se les dijo Se les dijo Sí, me encantó la canción del equipo Qué bien Jimmy Qué hermoso cantas Buen ritmo Bravo Jimmy Que ya no vayan invitados Mejor Jimmy Exacto Diego quiere que te digamos otra vez Que le cante al oído Igual es mi hermano Dice Moisés Omar Y la cara de casarín Viendo cómo le bajan a los fans Sí Pues es que A ver No, para nada Ya cuando uno canta Ya cuando alguien canta Gana Gana O no No, no Sí O no O no O no Exactamente O sea, pero cuando canta bien No Sí, no Pues tú dime mamá Chiquita No, fíjate que sí te tengo que contar Sí, ¿verdad? Cuando te canta Como que sí Fíjate que sí Está bien Oye, este Por favor Es que no quiero Ahorita el Jimmy va a afinar En lo que tú nos enseñas a la diputada ¿No? Sí, es que lo tenemos que ver Por favor Porque esta diputada Por Morena Híjole Pues sí está muy macabrona Porque dice pues que básicamente Están pasando cosas que antes no pasaban ¿No? Y ella es Margarita Valdés Y así lo dijo Ay, ¿qué tal ando? Perdónenme, parezco Esmeralda Ya, aquí la cámara Este ¿Qué tal todos entendieron la referencia? Bueno Vamos a Vamos a escuchar lo que dijo Doña Margarita No sabe uno Si hay gente perversa Que sí la hay mucho aquí en México De que en un descuido van Y le mueven a la ballena Para que se caiga ¿Me explico? Yo tengo una mente muy De por qué pasan las cosas Pues a veces pasan Porque no habían pasado antes Ya siéntese señora Por favor Que ya la vacunen Para que la domine Bill Gates Y no diga tonterías No, yo tengo una mente muy perversa O sea Y pendeja Pues sí, sinceramente Porque solamente una gente Es juez y que alguien Menea la ballena Menea la ballena Menea la ballena No, no, no Pero bueno La culpa es nuestra Sí, luego que se disculpó Pero nos echó la culpa La culpa es nuestra Porque la sacamos de contexto Ella dice que ante la pregunta expresa Respecto de su opinión Sobre el accidente ocurrido La noche del pasado 3 de mayo En el transporte colectivo Metro Pues lo primero que respondí Fue que me solidarizo Con las familias Que perdieron algún familiar Así como con quienes resultaron lesionados Dije que a todas las personas Afectadas por ser lamentable De hecho debe haber un apoyo económico Brindárseles atención médica y psicológica Y logística Y los gastos para que puedan solventar todo O sea, no está diciendo Nada Absolutamente nada Además, la acabamos de escuchar decir Se mueve la ballena Lo dijo Y yo estoy muy bien así ¿Quién sabe cómo? Dice, ¿por qué? No, 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 no Y luego si menea la ballena Y también se están muriendo personas Que no se morían antes, Adela Sí, también, mana Ya sabes, yo como te digo una cosa No, que la verdad es vergonzoso O sea, si no fuera una tragedia Sería cómico Pero esto es vergonzoso No, y todavía dice Ofrezco disculpas a quienes no coinciden Con la posibilidad de que haya existido Un acto premeditado No manches Y reitero que son las autoridades correspondientes Quienes tendrán elementos Ya, esto está peor que todo Ya, ya que se calle Sí Ya Ya siéntese Señora Sí Y cállese También Sí Con todo respeto Ah, senadora Perdón Senadora ¿Qué dije? Diputada Da igual Peor Todavía peor Muy mal Muy mal ¿Tú qué quieres? ¿Y ahora tú qué quieres? Pues, platicamos si quieres Eso, lo que tú te digas Primero que regañen Y no has dado el honor No, estamos Tenemos honor y deshonor ¿Qué hacemos? Primero el deshonor El deshonor ¿Hay honor? Hay honor Chiquito Pero hay honor Como la muerte chiquita Como la muerte chiquita Esa que sí haya Esa que sí haya La muerte chiquita Bueno, ahí les va el deshonor Le pit mort Ay, ay, ay Ay, ay, ay Bueno, el deshonor Pues está Amlo en distintos rubros Está Primero Por no visitar La zona del accidente Y pues por decir Hoy dijo que eso es bien conservador Que él no se presta esos juegos Y que no está nomás para la foto Esto fue lo que dijo Porque no ese es mi estilo Mi estilo Eso tiene que ver más Con lo espectacular Y lo que se hacía antes No me gusta la hipocresía Estoy pendiente Estoy solidarizándome Con las Los familiares De las víctimas Me duele Mucho Pero esto no es de irse A tomar fotos No, no Pues no Se trata de ir y estar Al carajo Al carajo Sí, sí, sí Estuvo bien fuerte eso Y luego también está O sea, está compitiendo Amlo Contra Amlo En una parejera Inaudita Este Pues porque sigue violando La veda electoral Y entonces ahí sacó Pero dice que no importa No, y que como ciudadano Y colgó su La cachucha Su cachucha Ahí está ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Mi público Esto es lo que vi Ahí también me llegó el capítulo Ya con eso Si quieren Entienden, ¿no? O sea, porque Bueno Pues ahí está Hablando de todo El proceso electoral ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Quién más está? Y está macabronsísimo el cuadro Porque pues también está Florencia Serranía Directora del Metro Pues por O sea, por desmentir A los ciudadanos Que enseñaron fotos Desde hace más de dos años Del estado De este Justamente Pues de esta De este puente ¿No? Este Y ella dice que eso No es verídico No es verífico, Adela No es verífico Eso dijo Serranía, discúlpeme Nada más tantito Este, preguntarle Si ya habían identificado Esta zona Que ya estaba pandeada No, no No hay Esa información No es verídica No, no hay No hay No hay No hay No hay Mañana se fía, joven No es verífica Sí Y pues mención especial También porque no están En la votación Pero la O sea, Morena Por rechazar Que haya una Una comisión Para investigar Lo que sucedió En el metro Bueno, pues es que ¿Quién Y José? Sí, va a tener Cuadarrama En contra En contra De la política Carroñera En contra De la simulación Entonces está AMLO AMLO Por no ir Está AMLO Por la VEDA Está AMLO A la VEDA Dijo a la VEDA A la VEDA A la VEDA ALB ¿Quién va ganando? ¡Oh! Que ya el honor Luego, luego Este, va ganando AMLO Por no visitar La zona del accidente Con un 64% Pues sí Va arrasando En mi Twitter Pueden entrar Y ahí Adela Micha Y ahí pueden votar Y luego ¿Quién lleva el honor? El honor Toda la gente Absolutamente Toda la gente Que salió Sin importar La hora A repartir pan Café Y ayudar Pues a quienes Estuvieron en este En este desastre Y a los rescatistas Que les llevaban Y comida Y cosas Y vi una entrevista Que hizo Imagen Al conductor ¿No la vieron? Sí Ah, sí Y escuché yo Y una con Ciro también Es esa Es esa misma La pasaron ayer En Imagen Y la pasó hoy Ciro Este En la radio Y él dice Pues que Se bajó a ayudar Sí, exacto Me estuvo ayudando Y si había gente adentro No podíamos mover nada No, describía también Lo de Pues Había un brazo O sea Horrible, horrible Horrible No se lo deseo A nadie Y que él corrió Y vio Pues ahí como estaba Un cacho del tren Abajo Sí Bueno, también está En el cuadro de honor La niña bautizada Perdónenme Pero la niña bautizada Exorciada Como dices Porque es el momento Pues todo está En el método Si no la niña bautizada Tendría que ser El cuadro de honor El número uno Y está también En el cuadro de honor La quieren escuchar De nuevo La niña bautizada Siempre A la niña bautizada Dígame 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 Cuadro de honor Cuadro de honor Dígame De por sí Nos escuchamos Nos escuchamos Por el Heraldo Radio y Televisión Y por Facebook Y por YouTube En Saga Y en el Heraldo No se vayan Dígame 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 Dígame